Estamos aquí otra vez en el IBIEN porque ya está con nosotros Liliana Mazara, quien es la directora del sector de letras del Ente Cultural de la provincia y vamos a hablar mucho del tema de la escritura y cómo están avanzando para apoyar a los escritores tucumanos. ¿Cómo estás Liliana? Un gusto. ¿Qué tal? Buenos días, buenos días a todos. Un gusto estar acá. Muchas gracias por invitarme. Bueno, contanos un poco cómo están trabajando desde el Ente justamente en el apoyo a los escritores y con la finalidad justamente de que puedan difundir sus trabajos. Bueno, ahora se ha dado una movida interesante con las editoriales independientes. Hay ferias, no solo en Capital, sino en Yerbagüena. Hemos hecho ferias en Famayá. Se está organizando feria en Colalao del Valle. Se hizo feria en Tafí del Valle. Prontamente, Aguilares y demás. Donde se invita a los escritores. Se hacen mesas con diferentes temáticas. Y creo que eso es un modo de colaborar en la circulación de nuestros escritores, sobre todo tucumanos. Tucumanos, cuando digo tucumanos, de toda la provincia. Exacto, porque hay que recordar que desde la dirección de letras está saliendo al interior con la importancia que eso tiene, porque a veces en el interior cuesta un poquito más. Sí, creo yo que hay que seguir construyendo ese puente entre lo que es Capital y lo que es todas las ciudades de Tucumán, que tienen muy ricos escritores, poetas, narradores. Y creo que los intercambios son muy ricos. Dan resultados muy buenos. Estamos empezando con esa experiencia este año. Creo que los resultados van a positivo. Bien. Desde lo personal, Liliana, has escrito libros, sobre todo en esta última etapa en la que ya no estás abocada a la docencia en sí. Contanos un poco de eso. Bueno, sí. Decidí dejar la docencia relativamente, un poco antes de cuándo sería el límite. Una, porque la gente que hemos formado es gente muy preparada en la Cátedra de Literatura de la Facultad de Filosofía y Letras. Y otra, porque eso me permitía a mí, si bien continuar con la investigación, continuar con la escritura de ficción. Que a veces uno la deja un tanto a un lado, porque te lleva mucho tiempo la docencia universitaria, la formación, los concursos. Entonces dije, hasta acá llego. Y ahora sigo con la parte creativa. Bien. Contanos, de la parte creativa te dedicas a los micro relatos en donde hay mucho énfasis. Sí, me dedico a los micro relatos, sobre todo porque, bueno, es un género no nuevo, ¿no? No. Relativamente nuevo, todos creen que es nuevo, pero si venimos desde Borges allá, a este Cortázar, Anderson Inver, se escribía en micro relatos. Ah, tiene mucho, mucho. Y nosotros hemos tenido un gran maestro que fue David Lagmanovic. Yo formo parte de la asociación David Lagmanovic. Y ahí fortalecimos y seguimos fortaleciendo el género, que en el NOA y en Tucumán es muy representativo. Ahora se ha unido gente mucho más joven que está escribiendo micro. Bueno, yo escribo micro, escribo poesía y escribo relatos breves. Todavía no me animé a la novela. Vamos a ver qué pasa. Bien. ¿Estás preparando incluso un nuevo libro, un último libro del tema del micro relatos? Sí, en micro relato he editado un libro que se presentó en abril, esto que regresa. Y bueno, despacito, un tercer libro que está cocinándose lentamente, ya saldrá tal vez para el año 2025. Bien. Con relación, volviendo ya al trabajo que están realizando desde el ENTI, ¿cuáles son los próximos proyectos que están realizando? Bueno, vamos a seguir con la cuestión de las ferias y con la invitación de narradores, novelistas y poetas. Tratamos de abarcar todos los géneros. En el ENTE hace poco se ha hecho presentación de libros de poesía, seguimos con eso, pero también nos interesa mucho desde la dirección de Letras del ENTE esta cuestión de la formación de lectores. Ahora estamos por hacer una experiencia piloto con un escritor que va a dictar un taller gratuito para colegios secundarios de los últimos cursos sobre formar lectores. ¿Qué es esto de leer? La cuestión de la interpretación. Y sobre todo hacerlo a partir de un corpus de escritores tucumanos. Bien. ¿Ven quizás en el marco, sobre todo del colegio secundario, que hay dificultades en el tema de la lectura o que a los chicos les cuesta un poco más llegar a la lectura? Mirá, hay ambas cosas. Hay chicos que nos han sorprendido con sus lecturas y que yo los observo y digo estos son nuestros futuros narradores, estos son nuestros futuros poetas. Hay otros chicos que son más inhibidos, otros chicos que les cuesta más, pero creo que en esto que estamos nosotros relacionados con el Ministerio de Educación, todo lo que hacemos lo hacemos haciendo participar a las escuelas. Primarias en algunos casos y secundarios y terciarios en todos los otros casos los hacemos participar. Y a veces tenemos sorpresas muy exquisitas, ¿no? Eso de que no se lee, no sé si es tan así. Sí se lee, pero creo que lo que está faltando es la conexión del docente con la obra de escritores tucumanos, que hay muy buenos escritores tucumanos. Lo que pasa es que el mercado cultural nos lleva al Río de la Plata. Entonces estamos luchando para que sean los cerros tucumanos y no el Río de la Plata, ¿no? Claro. ¿Y cómo enfrenta también el desafío de la tecnología y la adaptación a las nuevas plataformas para que sean un recurso justamente para los chicos? Sí, y que sea positivo, ¿no? Exacto. Sí, se utiliza muchísimo Face, Instagram y otras redes y tenemos buenas sorpresas. Yo creo que si eso es guiado para formar tanto lectores como escritores es positivo, pero tiene que tener una buena guía. Y si esa guía está, los resultados son buenos. Bien, perfecto. Muchísimas gracias Liliana por haber venido, un placer enorme. Gracias igualmente. Bien, y ahora sí nos vamos a un corte y luego volvemos para el cierre ya en Tucumán con todo.